¡Fue el año viejo! ¡Viva el año nuevo, muchachos! ¡Año viejo me quitaste todo lo que yo tenía! Mi noviecita tan linda, mi noviecita tan linda, era lo que más quería En cambio si me dejaste la madre de mi mujer La abuela de mis diez hijos, la abuela de mis diez hijos, que no la quiero ni ver ¡Año viejo te acabaste y culebra me dejaste todo y todo lo que tenía se quedó en la prendería! ¡Fuega! Yo les doy gracias a Dios, que llegó el setenta y tres Porque en el setenta y dos, porque en el setenta y dos, andré fue lo que aguanté Mis zapatos, mi camisa y unas medias conseguí Estaba tan achantado, estaba tan achantado, que casi me voy de aquí ¡Año viejo te acabaste y culebra me dejaste todo y todo lo que tenía se quedó en la prendería! ¡Venga! ¡Venga, vaya, vaya, vaya! ¡Viva diciembre! 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 Gracias.